Nos estamos acercando al fin de semana y la atmósfera se ha comportado bastante estable, sin pronósticos de lluvias significativos, en parte importante de la República Mexicana. Solamente podemos observar la corriente en chorro en diferentes sectores del occidente, norte y noreste del país, pero esto solamente representa cielo parcialmente soleado a medio nublado. También en algunos puntos de la parte central del territorio nacional. El resto se mantiene con escasa nubosidad, nada en cuanto a precipitaciones e incluso esta será la tendencia para las próximas 24 y 48 horas, donde no hay mucho cambio en el patrón atmosférico. Pero vamos a los detalles de mañana viernes aquí en la capital del país. La temperatura mínima estará marcando los 12 grados, la máxima acercándose a los 30, cielo completamente soleado y ambiente bastante caluroso. Es importante que se mantenga muy bien hidratado y sobre todo que proteja su piel de los rayos solares, porque este abundante sol también será la tendencia para mañana en la ciudad de las montañas. Valor mínimo de 15, máxima de 33 grados, eso sí, dominando un tiempo sumamente seco. 10 con 32 hacia la Perla Tapatía, nubosidad parcial, seguimos descartando el pronóstico de lluvia. También hacia la parte oriental, por ejemplo, Poza Rica 18 con 31, 9 con 28 en Jalapa, Veracruz mínima de 21, máxima de 33 centígrados caluroso durante el periodo de la tarde. Ciudad Juárez 6 con 24, seguimos con este protagonista que es el cielo soleado también para Chihuahua, pero el viento estará soplando. Destacamos, por supuesto, el ambiente bastante frío durante las primeras horas con 4 grados y una máxima que se recupera para dejar un tiempo cálido en el periodo de la tarde con 27 centígrados. A Patzingán continúan las altas temperaturas con 28, 29 grados, mínima de 17, 18 con 29 hacia Manzanillo, por ejemplo, en Instapa mínima de 21, máxima de 28 y 22 con 29 hacia Acapulco con un cielo completamente soleado. Nos pasamos al panorama de Puebla, parcialmente soleado, mínima de 9, máxima de 28, 4 con 26 en Toluca. Este cielo soleado que se convierte en el común denominador en diferentes puntos del norte del país, en Acuña, 14 con 32, 16 en Pedras Negras y 15 con 33 en Ciudad Monclova con esta escasa nubosidad. Parcialmente soleado el día de mañana en Pachuca, mínima de 9, máxima de 27, León 12 con 30. Esta nubosidad parcial dominando para mañana viernes, también en Matamoros y San Fernando. Valores mínimos en los 16 y máximas que alcanzan los 29. 12 con 28 en Saltillo, cielo soleado, tiempo seco, soleado también en la comarca lagunera, 14 con 33, 3 con 30 en Durango, nubosidad parcial. Hay que tomar en cuenta estas temperaturas de contraste, frío durante la mañana y cálido en los periodos de la tarde. Esto se debe a los bajos índices de humedad. 12 con 27 en Los Mochis, 11 con 34 en Culiacán y 11 con 27 en Mazatlán. 9 con 15 en Tijuana, un tiempo fresco, parcialmente soleado. El pronóstico de lluvia está activo, pero en un 20%, situación que descartamos por completo en Hermosillo, Sonora, 11 con 26. 12 con 22 en Mexicali, cielo soleado, soleado hacia Campeche, Mérida, con estas altas temperaturas que estarán alcanzando entre los 37 y 38 grados. Valores iniciales en los 24, si hablamos por ejemplo de Villahermosa, 23 con 34. Y Tuxtla, mínima de 20 y máxima de 37 centígrados. Le recuerdo, la fase lunar actual es creciente y cambiamos a luna llena este próximo domingo 28 de marzo a las 12 horas con 48 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Quédese con nosotros que yo los espero aproximadamente en una hora.